El mundo fue golpeado con una mala noticia. Que obligó a cambiar la historia de nuestras festividades. No ha sido fácil, ya que las calles quedaron en silencio. Nuestra población empezó a protegerse, siguiendo las recomendaciones de higiene. El pueblo se ha visto triste y preocupado. Pero esto no significa que nos rendiremos fácilmente. Ya que tenemos que seguir luchando por la evolución de este legado. Que fue entregado por hombres y mujeres valientes. Que dieron su vida por ver un pueblo victorioso. Este es el momento donde tienes que levantar la mirada. Y con responsabilidad cuidar de nuestra familia, nuestras amistades y de nuestra tierra. Enriquecer los valores que poseemos. No permitamos que la fe desaparezca. Acompañémonos del amor y misericordia de Dios. Nuestras nuevas generaciones tienen que sentir ese fervor que nos caracteriza. En luchar por nuestros sueños y volverlos realidad. Sabemos que esta es una nueva etapa que la vida nos ha puesto. Y que con sabiduría tendremos que resolver. Y por esta razón me entrego a esta tierra que me vio nacer. Que me dio una identidad. Y que con la frente en alto no me avergüenzo de lo que soy. Ya que ser Lorenzano es defender sus colores, sus mujeres, sus tradiciones y costumbres. Es hacer lo correcto, siendo prudente, al tratar de no ofender a los demás. Quiero que con este mensaje despertar nuevamente esa ilusión al querer ver un nuevo amanecer. Y darme una nueva oportunidad de cambio. Lleno de logros y satisfacciones para quienes nos rodean. Ser luz en el camino de los demás será mi nueva forma de ver la vida. Ayudar a mi prójimo es la forma en que debemos actuar. Porque seremos un ejemplo a seguir para varios municipios y hasta incluso para el mundo entero. Cuando se enteren que aún seguimos de pie. Tu gloria, mi tierra querida, será mi orgullo. En mi corazón llevaré las miles de sonrisas de cada habitante al celebrar tu fiesta patronal. Hoy aprendí que todos necesitamos de todos. Que es un buen momento de no ofender, no criticar, no dañar y no juzgar. Es hora de actuar como el pueblo unido que somos. Que al final de este recorrido que hemos vivido durante este año, podamos nuevamente saludarnos y abrazarnos. Sentirnos satisfechos de esa lucha de diario. Donde lograremos ver la cosecha de haber actuado con amor. Demosle felicidad a aquella persona que nos necesita. No tengamos miedo de brindar nuestro apoyo sincero. No discriminemos a nuestros hermanos lorenzanos. Tierra de valientes, que día tras día nos miras crecer. Tierra que a propios y extraños, le abres tus brazos y recibes muy bien. Tierra de bellos paisajes, cerros, riscos, pozas y ríos. Que a chicos y grandes le haces muy bien. Tierra que guarda en su seno, la fuente de vida, belleza natural. Tierra que en el aire que corre, con su rico aroma de flor de dahlia y pino, atrae a cualquier visitante. Atrae a cualquier visitante. Atrae a cualquier visitante. Que con el sonido del tambor y la chirimía, haces vibrar este sentimiento lleno de amor hacia ti. Haces vibrar este sentimiento lleno de amor hacia ti. Haces vibrar este sentimiento lleno de amor hacia ti. Tierra que siente el amor infinito de Dios. Ofrece un legado de historia respaldada por el Reformador. Tierra que hoy y por siempre estaré alegre a la hora de regresar. Esta es nuestra tierra. Esta es tu casa. Por nada en el mundo la puedes cambiar. Esta tierra te espera al lado de tus seres queridos. Que el Cristo del cielo bendiga por siempre mi tierra querida de gozo y de paz. Recordemos que acá se viven sus tradiciones como lo es el atol de elote y el chuco, tamal de elote, que se entierra en la brasa. También se elaboran las coronas con hojas de siempre viva y se encaminan al cementerio para homenajear a nuestros seres queridos. San Lorenzo posee comercio y gente trabajadora y por esta razón hoy más que nunca, el pueblo salva al pueblo. Y es ahora como los invitamos que sigamos juntos y en la lucha hasta el final de nuestros días. Sintamos nuevamente ese orgullo de ser de un pueblo honesto y trabajador. Vamos pueblo lorenzano, saldremos adelante. Pueblo San Lorenzo, hoy es un día muy especial como todos los años. Estamos en pleno agosto. Un agosto atípico porque estamos viviendo una pandemia mundial. Pero como todo el tiempo tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos vida, tenemos salud. Algo importante que tenemos que saber que no estamos así con ese tiempo tan tristes. Tenemos que estar muy alegres porque por lo menos estamos vivos. Tenemos esa gran gracia de Dios. San Lorenzo, hoy se viste de fiesta, pero una fiesta imaginaria. Una fiesta que les hace recordar aquellos años cuando veníamos a presenciar los desfiles, veníamos a presenciar las actividades religiosas. Todas aquellas personas, aquellas personas que nos vienen a visitar, a los propios, los niños, los jóvenes, los ancianos, los maestros. Todos aquellos personajes que dicen San Lorenzo es tan grande, pero más grande nuestro corazón porque le servimos a un pueblo tan importante como es San Lorenzo. San Lorenzo mártir, hoy pasa una fiesta típica porque todos sabemos cuál es el motivo. Pero San Lorenzo sigue siendo aquella persona, aquel municipio, municipio tan grande, porque tan grande es su gente, tan grande es su pueblo, como son cada uno de ustedes. Mi saludo para ustedes allá en su casa, mi tierra querida. Que la pasen bien, que la disfruten con su familia. Y para ustedes, este son, que fue creado para todos los lorenzanos. Con ustedes, este son los lorenzanos. Mi tierra querida, San Lorenzo. Han pasado los años y cada vez de un progreso de mi lindo pueblo. Con su comer, su insignia de mi ciudad, San Lorenzo te canto hoy. Son sus calles y casas muy hermosas, las montañas, los cristos de este lugar. Mis paisanos, muy lejos de aquí están, con amor te recuerdan hoy. San Lorenzo, mi tierra querida, municipio del reformador. Sus mujeres, paisajes de encanto, orgulloso de donde nací. San Lorenzo, mi tierra querida, lugarcito de mi corazón. Son sus reinas las que representan, la belleza y cultura también. Sus costumbres y tradiciones de ayer. San Lorenzo, mi tierra querida. Es legado de esta hermosa tierra. El trabajo, icono de mi gente. San Lorenzo, mi inspiración. Es la flor de Dalia multicolor. Y la poza de los cangrejos, su belleza hermosa, tan natural. Caceríos y aldeas. San Lorenzo, mi tierra querida, municipio del reformador. Son sus cerros hermosos que veo, cerro grande, cerrito lindo. San Lorenzo, mi tierra querida, lugarcito de mi corazón. En su fiesta de agosto recuerdo, el toque de las campanas. Con ustedes, mi tierra querida, San Lorenzo. San Lorenzo, mi tierra querida, lugarcito de mi corazón. San Lorenzo, mi tierra querida, lugarcito de mi corazón. San Lorenzo, mi tierra querida, lugarcito de mi corazón. San Lorenzo, mi tierra querida, lugarcito de mi corazón. San Lorenzo, mi tierra querida, lugarcito de mi corazón. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!